Las personas aficionadas al patinaje en Torrijos ya pueden realizar este deporte en su localidad. Es gracias a que el Ayuntamiento torrijeño ha habilitado la pista de patinaje existente en las inmediaciones del paseo Vereda de Alcabón para hacerla practicable. Se ha rodeado de vallas, se han instalado bancos a la entrada, adecentándose también el parque Anejo a Ellas para convertir este lugar antes abandonado en un entorno apetecible al que acudir. El acto de inauguración tuvo lugar este domingo y se siguió de una masterclass de patinaje para los asistentes. Había una demanda, nos había llegado al Ayuntamiento muchos niños y niñas que querían patinar y que se iban incluso a Toledo a hacerlo. Había esta pista un poco en un parque desubicada que no servía para gran cosa y vimos que asesorándonos con gente que patina, que era una instalación en la cual podríamos reconvertir y hacer la pista de patinaje. Entonces hoy con esta masterclass es para darla a conocer. Lo que ha hecho el Ayuntamiento torrijo con los propios operarios municipales es adecentar y poner las partes adecuadas para que se pueda convertir en una pista de patinaje con todas las medidas de seguridad que se exigen. Y por lo tanto tenemos un nuevo servicio municipal y de deporte en este año en el que estamos trabajando y luchando por conseguir la Villa Europea del Deporte 2019. El próximo mes de octubre se iniciará además una escuela municipal de patinaje que primero será para edad escolar, pudiéndose ampliar en un futuro a la edad adulta en caso de existir demanda. ¡Solipo, Villa, Profea del Deporte 2019! ¡No muere el deporte!